Hola a todos y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo el book tag de no ficción. Así es, acabo de encontrar este book tag en el canal de La Pecera de Raquel y la verdad es que me gustó muchísimo y dije, tengo que hacerlo. Como muchos de ustedes saben, en los últimos meses me he estado interesando muchísimo por la no ficción. De hecho, mis wrap ups de los últimos meses, si no es que como dos años, han estado muy cargados a la no ficción. Entonces decidí que este sería un buen book tag para traer en el canal. Y sin mucho más preámbulos, les cuento que estas son 10 preguntas relacionadas con la no ficción y nuestras opiniones al respecto. Y pues me parecieron bastante interesantes. Les dejo todas aquí abajo por si ustedes me quieren contestar algunas o si quieren replicar el video. Y sin mucho más preámbulos, vayamos directamente al book tag. La primera pregunta es ¿cuánta no ficción lees? Y debo decirles que en los últimos meses estoy leyendo entre un 60 y 80% de no ficción. Está un poquito más inclinado al 80%. Sin embargo, este es un número que siento que es temporal. Si ustedes me hubieran hecho esta pregunta hace dos o tres años, probablemente les hubiera dicho que un 20-30%. Y si me lo hubieran hecho hace 10 años, probablemente hubiera dicho que nada. Entonces creo que ha ido evolucionando un poco. Ahorita estoy muy enfocada en la no ficción, pero ya veremos qué pasará después. La segunda pregunta dice ¿qué tipos de videos de no ficción haces o te gustaría hacer en Booktube? Y esta pregunta me causó un poco de conflicto porque no sé exactamente a qué se refieran, si al tipo de lecturas o en sí al tipo de videos como tales. Yo diría que mis videos que forman parte de la sección de soliloquios literarios son generalmente videos de no ficción porque son libros en donde hablo de cuestiones relacionadas con la literatura y con las lecturas que no necesariamente están enfocadas en los libros en sí, sino más el acto de leer, el escoger qué leemos, cómo seleccionamos lo que leemos y qué es lo que la lectura nos deja en nosotros. Entonces si les interesa, ahí les dejo mi playlist. Ahora, yendo específicamente al género de libros de no ficción, pues debo decir que últimamente he estado haciendo reseñas y wrap-ups en donde hablo de libros que sean de este género. Pues ustedes ya saben, últimamente les he dejado algunos como el de Las Trampas del Deseo, de Dan Ariely, como Voces de Chernobyl, Desbletana, el de Cómo Vivir con 24 Horas de Arnold Bennett, el de Las Zonas Azules de Dan Buter y algunos otros que tengo por ahí. Una cosa que me llama la atención es que me gustaría hacer más videos como enfocados en alguna temática. Por ejemplo, me gustaría hacer como tops o cinco recomendaciones de libros de economía, de psicología, de nutrición, de veganismo, de cuestiones así medio relacionadas. Sin embargo, en muchas ocasiones siento que solo he leído dos o tres libros sobre el tema y como que se me hacen muy poquitos recomendarles solo dos o tres libros de alguna temática. O a veces he leído más, pero no todos me han gustado mucho, entonces como que no siento que les deba de recomendar libros que no me parecen tan buenos. Y precisamente por eso no estoy haciendo esos videos, pero sí tengo pensado hacer algunos de esos. Si les interesa como alguna especie de top o de videos o de temática sobre temas de no ficción, pues déjenmelo aquí abajo para ver qué se me ocurre hacer o cómo lo podría plantear para que les parezca un poco más interesante. Pero sí estoy pensando en igual hacer algunas recomendaciones de libros de no ficción. Y precisamente para este año sí tengo pensado también hacer dos tops de mejores lecturas del año, uno de ficción y uno de no ficción, porque siento que pues no aplican igual. O sea, como que siento que no puedo poner la misma clasificación y la misma valoración a libros que en sí son tan diferentes. Pero sí, esas son algunas de las ideas que tengo para el futuro. La tercera pregunta es ¿subgénero favorito de no ficción? Y aquí me cuesta bastante trabajo escoger uno. Yo diría que probablemente es como divulgación científica en general, pero aún así no es el único que me interesa. También me gusta muchísimo la filosofía y ensayos como perspectivas de X o Y temática. Precisamente creo que lo que me gusta mucho de la no ficción es que hay muchísimas temáticas que se pueden abordar y me gusta ver pues qué piensan las otras personas sobre X o Y temática o que también conocen algunos expertos que nos pueden dar a conocer a nosotros los que pues no tenemos tanto conocimiento sobre un tema. También me gustan mucho los libros sobre el veganismo, me gustan mucho los libros de psicología, de antropología, de sociología. También ahorita me gusta mucho también la cuestión de economía y en sí cómo funciona. Todo lo relacionado con el medio ambiente también me parece súper interesante. Lo del minimalismo y un tema que también ahorita me está gustando mucho es el de la creatividad y cuestiones un poco más artísticas. Y sí, como pueden ver, en general tengo muchos temas favoritos y todo me gusta. Así que precisamente pues me gusta la no ficción como subgénero. La cuarta pregunta es ¿Menciona un libro favorito de no ficción? Y aquí pues no le pienso mucho El emperador de todos los males, es una biografía del cáncer de Siddhartha Mukherjee. Es un libro que se me hace espectacular, genial, fantástico y demás. Les cuento que de ese libro hice una reseña y duraba como una hora veinte, entonces obviamente nunca la subí, pero es un libro que me encantó por completo. Fue uno de los primeros libros que leí de no ficción que de plano me enganchó por completo y que me hizo ver la no ficción como este género maravilloso del cual puedo aprender tanto y con el cual también puedo conectar muchas temáticas que parece que no están muy relacionadas, pero que en realidad tienen mucho que ver. Y este libro es sobre el cáncer visto desde la perspectiva de un oncólogo, pero al mismo tiempo te habla de todo el impacto que ha tenido la tecnología, la cuestión social, política, económica y cultural en el cáncer. Y de verdad es un libro espectacular espectacular y es maravilloso y leanlo y voy a dejar de fanguirle al aquí. Y otro de mis favoritos es Persepolis de Marjan Satrapi que también se me hace una obra espectacular y también les recomiendo mucho que la lean. La quinta pregunta es ¿por qué la gente no lee no ficción? Pues yo no estoy muy segura de si en realidad la gente no la lea porque creo que muchos de los libros de apta ayuda y demás aplican como no ficción y en realidad mucha gente los lee, pero sí creo que muchas personas no suelen leer no ficción tan cotidianamente porque creo que no han encontrado una temática que en realidad les interese y les apasione. Creo que al igual que la literatura como muchas personas que dicen no, es que a mí no me gusta leer, yo particularmente veo difícil que a alguien no le guste sino que simplemente no ha encontrado el libro o el autor que lo enganche, no ha encontrado como que esa temática y yo creo que ahí podría estar una de las principales razones por las cuales la gente no lee no ficción que creo que es que pues no encuentran ese tema que en realidad los enganche y los mantenga ahí entretenidos. Yo les recomendaría que investiguen así varias temáticas que les llamen la atención. Puede ser ciencia, puede ser arte, puede ser historia, puede ser tecnología, pueden ser cosas de desarrollo personal, de negocios, memorias, arte, biografías, yo qué sé. En fin, hay mil temáticas entonces creo que lo importante es encontrar una que nos guste. Otra problemática que yo veo con la no ficción es que en algunas ocasiones suele ser bastante densa y compleja y siento que aquí también va a depender mucho del estilo del autor y de la temática abordada, tanto la profundidad que le quieran dar como también el enfoque que tengan al presentar el libro y esto se los menciono porque justo hace unos días empecé a leer un libro que se llama ¿Por qué a las hebras no les dan úlceras? de Robert Sapolsky y es un libro que en sus primeras páginas empieza con párrafos llenos de palabras complejas, científicas, técnicas que te dan nombres de 20 hormonas en un mismo párrafo y para una persona que no tiene conocimiento sobre el tema o que apenas está iniciando esto puede ser muy abrumador y muy hasta aterrador entonces como que dices no, pues esto no es lo mío y te alejas y creo que los autores tienen que hacer cierto trabajo para que pues sí, también expertos puedan aprender algo de los libros pero también creo que deben de buscar una forma en la que la gente que no tiene mucho conocimiento sobre el tema pueda ir entendiendo los conceptos paso a paso por ejemplo creo que autores como Dan Ariely hacen un muy buen trabajo para llevarte de la mano y como que te explicando todos los conceptos poco a poco entonces creo que ahí también tiene mucho que ver con la temática y con el autor y ya para terminar también cómo está escrito el libro y no sólo su complejidad sino también cómo el autor presenta la información esto ya puede ser muy personal pero yo a veces siento que algunos autores como que muestran la información de manera muy pedante y como muy alejada y en vez de que sientas que te están compartiendo información para que tú la aprendas se siente más como que te están regañando y como que te están haciendo creer que no sabes y esto en particular yo lo vi cuando empecé a leer un libro de Carl Sagan que no me acuerdo cuál era tenía una velita en la portada era algo de la oscuridad o algo así en donde él empezaba a hablar de algunos problemas que él veía con que la gente no creía mucho en la ciencia y demás que me parece totalmente válido y en algunas ocasiones estoy de acuerdo con él sin embargo él presentaba esta información así como diciendo es que la gente que se deja llevar por esto no como yo que en realidad me pregunto de dónde viene esto y de dónde sacan esa información y por qué se producen estos fenómenos y bla 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 pero lo hacía con un así una pequeña sutileza en donde yo sentía que él te estaba haciendo menos que a mí particularmente no me gustó y que definitivamente me hizo decir sabes que yo ya no quiero leer a este señor al menos no por ahora porque no te sientes cómodo leyéndolo entonces creo que también los autores tienen que hacer un trabajo un poquito más cuidadoso no sólo de presentar la información poco a poco para que la gente pueda leerla y entenderla sino también para que te sientas cómodo con lo que estás leyendo y bueno esas son algunas de las razones por las cuales yo creo que la gente no lee no ficción la pregunta 6 es por qué te gusta la no ficción y a mí me encanta por la variedad de temáticas soy una persona muy muy curiosa que se aburre muy fácilmente y lo que me gusta muchísimo de la no ficción es que siempre hay temáticas nuevas por conocer siempre hay alguna temática que puedes conocer a más profundidad o ver algún aspecto que tal vez no hayas contemplado anteriormente y precisamente lo que me gusta es esto que puede ser cualquier tema y cualquier cosa que puede que en algún momento ni siquiera te hayas preguntado cómo funcionaba esto o por qué pasaba esta cosa o qué fue exactamente lo que sucedió o cómo llegamos a este punto y de repente sale un libro y te llama la atención y lo empiezas a leer y te das cuenta que es algo súper interesante y súper llamativo y que hubo mucha gente involucrada y que hay miles de factores que lo afectan entonces el hecho de poder pues ver como que todo lo que hay detrás de algún tema de algún objeto de alguna ciencia me parece súper entretenido además de que te ofrecen la perspectiva de en muchas ocasiones expertos maestros personas que saben muchísimo del tema y tú te puedes empapar de eso y tener temas muy interesantes de conversación y también empezar a hacer muchas relaciones entre pues lo que tú conoces y lo que te muestran estos autores en sí a mí me gusta muchísimo porque siempre me permite conocer cosas nuevas y eso es algo que yo aprecio y valoro muchísimo y otra cosa que también me gusta mucho de la no ficción es que se me hace menos monótona que la ficción y ya sé que esto es algo así como muy peleagudo y que tal vez es bastante controversial y debatible pero debo decir que yo siento que la ficción en general como que tiene un par de temas que son muy muy tratados que sí obviamente cada autor lo hace de manera diferente y que siento que de cada historia puede sacar algo nuevo sin embargo la mayoría de los temas que se tratan en la ficción suelen ser muy comunes suele ser el amor el desamor el tener mucho dinero el tener poco dinero la salud la enfermedad las guerras cuestiones familiares problemas contigo mismo que no te sientes bien contigo o con la sociedad a la que perteneces tal vez temáticas de como pues no sé no sentirte muy bien en el mundo o cuestiones así y si ustedes se fijan como que hay una serie de no sé 10, 15 temáticas que son las que generalmente se están repitiendo en la ficción y cuando te vas a la no ficción te encuentras como que con miles de temáticas más no te voy a decir que estas no estén incluidas en la no ficción pero siento que hay tanta variedad tantas temáticas o sea hay libros sobre la sal sobre el azúcar sobre no sé el plástico sobre desarrollos en biomecánica desarrollos sobre qué pasó en X lugar durante un accidente automovilístico durante un accidente nuclear durante X cuestión experimentos que se hicieron sobre psicología para saber cómo afectaba X y Y variable y cada autor también te va dando su perspectiva y también te van presentando muchísima información entonces creo que tienen una gran variedad de temáticas que te lo hacen más interesante o al menos para mí se me hace a veces hasta más interesante leer no ficción que ficción la pregunta número 7 es un libro de no ficción que hayas leído por booktube y aquí creo que no he leído muchos libros de no ficción por booktube pero uno que sí me acuerdo bastante fue el de Freakonomics que lo vi en el canal de esto no es un spoiler de Joaquín Joaquín tiene varios videos sobre no ficción que de hecho les recomiendo mucho y se los dejo aquí abajo y pues él habló bastante bien de este libro y gracias a él lo leí fue un libro que también disfruté muchísimo también gracias a comentarios que me han dejado algunos de ustedes leí Protonaholic de Gar Davis que también fue un libro que me gustó muchísimo también recientemente leí uno que se llama Menos Prozac y Más Platón que es un libro sobre cómo se puede usar la filosofía para algunos problemas personales y de la vida diaria y es un libro que también me pareció espectacular y en general gracias a YouTube he leído muchos libros sobre el veganismo sobre filosofía y sobre cuestiones de minimalismo así que también creo que hay bastante gente que está hablando sobre estas temáticas simplemente tienen que buscarla la pregunta número 8 es el mejor libro de no ficción que hayas leído en los últimos días o semanas y sin dudas Bullshit Jobs o Trabajos de Mierda de David Graver es un libro de un antropólogo que se pone a investigar por qué es que ahorita hay una abundancia de trabajos de mierda que de acuerdo a su definición son estos trabajos en donde el mismo empleado sabe que su trabajo no tiene muchos fines ni beneficios ni en general genera algún valor a la sociedad y esto no solo causa problemas en la sociedad sino que también causa mucho problema psicológico mental y hasta podría decirse que moral en la persona que está haciendo esos trabajos y es un libro que me gustó muchísimo porque habla de toda esta idea que tenemos sobre el trabajo de esta idea de es que nosotros tenemos que trabajar para ganarnos la vida y el trabajo es lo que nos identifica como personas y cuestiones así y es un libro de verdad espectacular se lo recomiendo muchísimo tiene algunos comentarios y reflexiones que valen muchísimo la pena y para mí ha sido uno de los libros más influyentes en mi vida la pregunta número 9 es ¿qué libro de no ficción te gustaría leer? y pues miren muchachos hay muchísimos pero muchísimos pero me voy a enfocar particularmente en filosofía siento que no he leído mucho de filosofía sobre todo a algunos de los filósofos más conocidos como Platón Aristóteles Nietzsche y algunos otros así que definitivamente quiero incorporar en mis lecturas para el año que viene y también quiero leer sobre algunas temáticas que les voy a mencionar aquí sobre todo me gustaría leer muchos libros sobre el veganismo más enfocados a la cuestión filosófica y de derechos animales que siento que en ese aspecto no estoy muy versada y me gustaría conocer un poco más del tema también toda la cuestión de nutrición y deporte porque a pesar de que he estado leyendo sobre esto siento que hay muchísima información que no conozco por completo y es un tema que últimamente me está interesando bastante no solo para mí sino en sí para cómo la nutrición podría ayudar a muchos de los problemas médicos y en general sociales que estamos teniendo entonces también me parece una temática de la cual me gustaría leer mucho más también me gustaría leer libros sobre el medio ambiente y en sí sobre ecología que siento que es una temática muy importante y que tampoco tengo muchísimas bases y pues por eso mismo quiero leer más sobre el tema también de economía que siento que es algo muy importante a pesar de que ya he estado leyendo varios libros sobre el tema siento que todavía me falta conocer un poco más de algunas otras vertientes económicas y de su historia entonces también es una temática que me interesa todos los temas de antropología sociología psicología me llaman mucho la atención y también es algo que me gustaría profundizar más y también todas las cuestiones de arte historia del arte escritura pintura y todas estas cuestiones tanto baile teatro y cosas así porque también es un tema que me interesa bastante y que siento que ha tenido mucha influencia en nuestras vidas y va a seguir teniéndola entonces también siento que sería pertinente leer más sobre eso y ya para terminar la pregunta número 10 es recomendaciones que darías para que la gente pueda incorporar lecturas de no ficción a sus lecturas y pues bueno aquí yo como ya les dije creo que una cosa primordial es que encuentren un tema que les llame la atención como ustedes ya saben yo ya tengo una serie de temas y les acabo de mencionar muchos que a mí me interesan tal vez no son los que a ustedes les interesan tal vez a ustedes les interesan algunas cosas específicas no sé sobre ciencia sobre medicina sobre tecnología sobre los medios de comunicación tal vez les interesa algo de belleza algo de arte algo de diseño no sé busquen alguna temática que les llame mucho la atención y vayan buscando libros que estén relacionados con eso hay cientos de miles si no es que millones de títulos de no ficción así que yo estoy segura que ustedes van a poder conseguir algún libro que se adecue a lo que están buscando sean cuestiones de creatividad de negocios de arte de historia de filosofía de psicología de lo que busquen estoy segura que van a encontrar algo entonces yo les diría busquen así como tres, cinco, diez temas que les llamen la atención cosas que les guste por ejemplo ver en YouTube o ver en películas y luego vayan buscando libros que sean reconocidos sobre esos temas y pues vayan probando si un autor no les gusta no se preocupen a veces algunos autores no son muy buenos pero pues sigan buscando otros dos o tres o cambien de temática si creen pertinente y así vean cómo se sienten si después de todo pues no les gusta pues no pasa nada no les gusta pero yo les diría que de verdad si le den varias oportunidades porque hay muchos autores que de verdad valen muchísimo la pena y otra cosa que también les recomiendo es que sigan a personas que recomienden libros de no ficción puede ser por YouTube puede ser en Twitter en Facebook en Instagram en donde sea hay mucha gente que está hablando sobre las temáticas que podrían interesarles y que también les van a recomendar libros dependiendo de sus gustos y así y a veces el oír a otras personas hablando de libros puede hacer que tú digas ah pues yo también lo quiero leer o a mí también me gustaría conocer un poquito más sobre el tema y eso ya los puede inclinar a leer más sobre este y a pues leer más no ficción y bueno eso es todo lo que les quería mencionar en este video me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan al respecto les gusta la no ficción o no más o menos como cuánta leen cuáles son sus subgéneros favoritos y qué recomendaciones darían para leer más no ficción y bueno eso fue todo muchas gracias por ver este video espero que les haya gustado y que les haya parecido interesante si así fue no olviden compartirlo y darle a like si no pueden darle un like y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura no olviden suscribirse a mi canal por acá muchas gracias y nos vemos pronto bye